Nicolás. Iniciando entonces nuestra grabación de hoy, 2 de agosto, sobre el acceso y navegación más las herramientas de comunicación con nuestros maestros y maestras de carreras núcleos, ¿no cierto?, online y de las carreras técnicas de Universidad Mayor. Nuevamente la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo participación, compromiso y recordándoles que esta es nuestra última sesión de todo este programa de capacitaciones en línea. Con esto ustedes ya quedan habilitados absolutamente con el uso de las herramientas y como les comentaba en los casos que ustedes, para ustedes en este caso en particular y a quienes soliciten, podemos generar las aulas de práctica para que puedan ir probando, previo a que a ustedes se les accedan, ¿no cierto?, o les den acceso a los cursos. Tienen sus cursos cargados, maravilloso, entonces podemos ir probando también en estos cursos, fijándonos que estos estén, por cierto, abiertos. Y que estén abiertos significa que conforme a la información que está en la oferta en SAP, tengan fecha de apertura y estén visibles para los estudiantes. Parte de eso es lo que quiero invitarlos a revisar el día o esta tarde en realidad. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día sobre acceso y navegación? Solo un recordatorio. Por eso, como ya hemos pasado varias veces por estos espacios, lo más probable es que se les hagan mucho más familiares. Vamos a revisar el menú de navegación, qué significa procesadores del curso, detalles y acciones, contenidos del curso, que es un poco lo que mostramos también en la inducción general. Pero acá nos vamos a centrar básicamente en lo que es el aula virtual, ¿ya? Y dentro de esto vamos a reconocer cada una de las acciones o actividades que están al interior del aula. Junto con eso, básicamente, recordarnos, ¿cierto? Y cuando estamos frente a un aula virtual, nos vamos a encontrar con una estructura en particular, donde la barra de navegación o el menú, ¿cierto? Está en la parte superior izquierda. En la parte superior izquierda, también mucho más arriba, el espacio de profesores, detalles y acciones con una serie de enlaces que nos permiten gestionar y revisar nuestra aula y lo que tiene que ver con contenido del curso, que como saben, es desplegable, ¿cierto? Como un acordeón y vamos abriendo y revisando los contenidos del curso. Ahora, cuando nosotros estamos reconociendo Blackboard Ultra, recordemos, como lo veíamos en la mañana, que desde el momento que nosotros pasamos el cursor, esto va pintándose un color un poquito más claro, que nos permite crear o subir material y también editar, además del progreso del estudiante o eliminar algunos recursos, ¿sí? Y otra información no menor son las herramientas de comunicación. A ver si se acuerdan. Estas herramientas evidencian también un tipo de presencia docente. ¿Cuál sería esta? A ver, esta está fácil. ¿Cuál sería la presencia docente a la que evidencia, no es cierto, el uso de las herramientas de comunicación? ¿Se van a acordar de mí cuando? ¡Ey! Muy bien, maestro Nicolás. Aplausos para usted. Exactamente, presencia social. Aquella que nos permite estar, ¿no es cierto? Acompañar, guiar, tutorizar al estudiante cuando está en línea, cuando está aprendiendo en forma virtual. Y para eso contamos básicamente con tres herramientas para comunicarnos con los estudiantes. Los anuncios, los mensajes y el foro de consultas académicas o el foro de bienvenida. ¿Dónde? Cuando nosotros vamos a revisar, ¿no es cierto? Los foros, este tema de los anuncios, ahora aparece, antes aparecían detalles y acciones, les comento, por eso es que les muestro esta imagen. Hoy aparece en la barra de navegación junto con los mensajes, ¿ya? Y los foros, los vamos a encontrar, los foros de comunicación siempre al interior del módulo de información de la asignatura, tanto el de bienvenida como el de consultas académicas, ¿ok? Ahora, en la barra de navegación también existe un enlace que se llama debate, y este enlace nos permite llegar a todos los foros que están cargados en el aula, no solo entrando desde información de la asignatura, ¿ya? Entonces, dicho esto, solo recordar que cuando nosotros establecemos anuncio, escribimos mensajes, o necesitamos editar, los íconos del signo más, o la tuerca, o los tres puntitos, siempre nos van a llevar a poder editar, a generar, a crear, o a hacer ajustes a las evaluaciones, recursos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poder hacer después de esta actividad? Claramente voy a poder ya publicar un anuncio, enviar un mensaje, intervenir en los foros de consulta o de bienvenida, además de reconocer los elementos relevantes para mi navegación. Ustedes dirán, ¿por qué vemos esto ahora y no al final, ¿no es cierto? O sea, no al principio de nuestra sesión. Porque al principio vemos la inducción general, que es campus, que es aula, que es class, y desde ahí, en el fondo, vamos bajando a las distintas herramientas. Y con esto, básicamente, cerramos. Cuando ustedes ya sienten, es como, Marcela, esto ya lo sabemos, ya lo reconocemos, ¿verdad? Así es que, sin más, quiero invitarlos de nuevo a compartir mi pantalla y entonces vamos a ir a revisar de lleno en el aula todo lo que hoy día les he estado mencionando que vamos a revisar. Estoy partiendo mi pantalla completa, vamos a hacer compartir audio, selecciono compartir. Todo esto lo vimos en la sesión 1 de clases de sala de clases online. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? ¿Sí, sí? ¿O sí no? ¿No ven mi pantalla? ¿Hola, hola? ¿Todos no ven? Ahora sí. Ah, se demoró en cargar. Se puso. Ahora sí se ve. Perfecto. Les cuento que aquí estoy en un aula de práctica que es del TEC. Es decir, aquí vamos a cargar al maestro Jorge y vamos a cargar, estoy viendo mi, en mi otra pantalla, mi ayuda a memoria. Y al maestro Miguel, por ejemplo. Ambos son docentes del TEC online, ¿cierto? Denme dedito hacia arriba si estoy en lo correcto según la ficha de eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, sí. Es fácil cuando uno tiene el rol de administrador. Viene a la lista, acá. Por eso que yo le decía, si ustedes quieren entrar al círculo docente, también lo puedo hacer. Hacemos clic en el más, incluido personas. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner de inmediato al maestro Miguel, lo vamos a buscar. No se preocupe, maestra Sibila. A ver si es que puede ingresar. Si no, podemos revisar, ¿no es cierto?, la grabación más tarde. Estoy buscando, por ejemplo, al maestro Miguel Ángel Palma. ¿Será el mismo según el RUT? Pareciera que sí. Entonces le voy a dar clic OK y le voy a dar el rol de profesor. Entonces, maestro Miguel, a usted ya le aparece, o debería estarle apareciendo en su lista, el curso para ONTEC. También voy a cargar, maestro Jorge, ¿sí? Para ONTEC Aula Práctica Tech Online. De la misma manera le va a aparecer a maestra Ceci, a maestro Nicolás, dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, dentro de esta aula, ya los voy a cargar aquí. Solo estaba mostrándoles en el fondo cómo es factible cargarlos. Por eso es que los puedo cargar cuando ustedes me indiquen que no ven algo. ¿Ok? Yo les decía, cuando ingresamos a una aula, siempre vamos a ver en la parte superior, aquí arriba, ocho dígitos. De hecho, quienes ya tienen cargados sus cursos, pueden ver que tienen los cursos que van a impartir con los estudiantes ocho dígitos. En el caso, por ejemplo, de los cursos del programa de ausencia en entornos virtuales, van a tener códigos de letras, ¿ya? Porque esos son cursos en el fondo donde ustedes están como estudiantes. Y en este caso, son aulas de prácticas creadas fuera de SAP. ¿Ok? Entonces, va a aparecer el ID del curso. Recuerden que el ID es como el root del curso, el nombre del curso y el código. Luego aparece la barra de navegación y vemos también la vista previa del estudiante, que es la que estuvimos viendo en la mañana y que nos permite revisar como si fuésemos estudiantes. Aparece luego el espacio profesores del curso, donde va a aparecer su nombre. Por eso es importante cargar una fotografía, ¿se acuerdan? Y la foto la cargamos desde el campus virtual en el perfil, que lo vimos en la inducción general. Y así aparece nuestra foto. Si no, va a aparecer siempre un avatar que es gris con blanco. De hecho, aquí todos nuestros docentes, miren que son obedientes. Se fijan, todos tienen fotos. Y el hecho de que haya un sobre significa que hay más de un docente en el curso. O sea, yo no me puedo enviar información a mí misma, pero sí a otros docentes. Y esta iconografía nos muestra que podemos mandarle directamente un mail, ¿no es cierto? O un mensaje interno a cada uno de los participantes. En detalles y acciones hay una serie de enlaces. Dos de ellos que estuvimos viendo en la mañana, que refieren a la lista, a los grupos, al espacio de si el curso está abierto o no. De hecho, quienes tienen cargados sus cursos podrán ver si este candado está abierto o está cerrado. Si está cerrado, no se preocupen. Porque eso quiere decir que ustedes pueden ver el curso, pero sus estudiantes no todavía. Y lo van a poder hacer a partir de la fecha en que se inicia el ciclo de clases. Entonces, de momento que se inicia el ciclo, automáticamente se abre este candado y los estudiantes ya pueden acceder a la información. Mientras está cerrado, nosotros podemos revisar, cambiar, ocultar, dejar visible, etc. También tenemos el acceso a nuestra sala de clases online, ¿verdad? Y este espacio de asistencia, que si bien es cierto, está activo, nosotros lo podemos activar, pero para llevar básicamente un registro, ¿no es cierto?, de la asistencia interno. Como ustedes en general no toman asistencia, no es necesario que lo utilicen. No toman asistencia en términos de clases online. Y si es así, de todas maneras, tal como lo revisamos, toda vez que se genere la sesión online, ustedes van a acceder desde acá y va a aparecer la fecha y la hora en la que van a tener la sesión. Y eso automáticamente envía un reporte a SAP de quienes han participado en la clase. ¿Ya? Y tenemos también el banco de preguntas. Cuando nosotros tenemos exámenes, quiz, etc., sobre todo en sus aulas que ustedes reciben ya con la plantilla lista, nuestros colegas diseñadores instruccionales cargan todas las preguntas en un banco de preguntas. Y este banco es como una especie como, perdón el concepto tan doméstico, pero son como sacos de preguntas, ¿ya?, en las cuales o a partir de las cuales se pueden generar exámenes por unidades o cuestionarios finales. Y puedo ir rescatando, por ejemplo, quiero generar un quiz con dos preguntas del banco de hormonas, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos. O con el banco de Ana María, o con el banco de Carmen, ¿cierto? Todas estas tienen una pregunta cargada o dos o diez. ¿Se fijan? Entonces, puedo ir con este banco de preguntas sacando algunas para generar lo que llamamos el examen o el quiz, o etc. Y cuando estamos hablando de una asignatura online, estamos hablando de que sus aulas virtuales se configuran con módulos específicos. Uno que se llama información de la asignatura, siempre, otro u otros que se van a llamar unidad 1, 2, 3, 4, y un último que se llama examen o evaluación final, ¿cierto? Dependiendo de la escuela y carrera, conforme a su plantilla. En este caso en particular, voy a partir desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Lo único que ustedes tienen que hacer cuando reciban sus aulas es revisar que la información esté efectivamente funcionando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago clic en información de la asignatura, esta se va a desplegar, ¿no es cierto? Como un acordeón en torno a la información que tiene cargada. ¿Y a qué se refiere? En este caso en particular, por ejemplo, aparece la ruta de aprendizaje. Si aparece la ruta de aprendizaje, entonces van a poder acceder, ¿no es cierto? Aquí está asociado un enlace, ¿no? Pero en el fondo a la información de lo que está o lo que es esperado. ¿Qué es lo general que ustedes tienen que ver en sus aulas online? Orientaciones iniciales. Eso tiene que estar por defecto en su carga. A ver, o si me ayudan, maestro, ¿alguien tiene un ID que me comparta? No lo vamos a ocupar propiamente tal, ni vamos a mandar anuncios, pero podemos revisar una de sus aulas. A ver si alguien me comparte un ID y lo revisamos de inmediato en el chat. Ya les conté lo que era un ID. A ver, juro que parta como 23 o algo. 23, 18, 7, 4, 17. Permiso, maestro o maestra. Vamos a ir a revisar. Ok, maestro Nicolás. Ética y responsabilidad social. Interesante curso. Me voy a inscribir un ratito, me voy a inscribir y cuando salgamos yo me voy a salir de aquí, ¿ya? Para que podamos ver el curso tal y como usted lo revisa. Entonces, yo me estoy inscribiendo, así es como, le estoy mostrando el trasbambalina, así es como nosotros entramos a sus cursos cuando tienen algún tipo de inconveniente, entramos a mirar sus cursos y después claramente tenemos que salirnos, ¿verdad? Para ver tal como lo ven ustedes. Si no, de otra manera, no hay forma. Entonces, ahora ya, aquí nos dice, el curso no está disponible para estudiantes hasta el jueves 17 de agosto. Eso quiere decir que usted, maestro, lo puede ver, pero seguramente tiene el candadito cerrado. Vamos a ver, ya que me inscribí, vamos a hacer los dos profesores un ratito de este curso. Entonces, este es el curso del maestro, es lo que yo les decía, aquí aparece el ID, el semestre, el nombre, aquí es tal cual ustedes lo van a revisar, ¿ya? Cabe señalar, sí, que este es un curso del núcleo de formación general, ¿ya? En el caso de las asignaturas TEC, en información de la asignatura y la manera en que está estructurado el material de estudio, también incluye contenidos activadores, cápsulas, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, es importante que lo puedan revisar desde ahí. Ahora, cuando nosotros ingresamos, como somos dos docentes, ¿no es cierto? Tenemos esta posibilidad que yo le pueda escribir al maestro Nicolás, ¿ya? Entonces, acá, en información de asignatura, yo les comentaba, aparece el docente, la planificación y el foro de consultas. Más el material de estudio. Tengo la sensación, maestro, de que este curso está cargado en plantilla, pero todavía no se ha clonado en función de la información que tiene que tener cargada. Como el curso parte el día 17, todavía se están haciendo las clonaciones. ¿Qué es una clonación? Para que ustedes estén al tanto. Que en el fondo se toma la plantilla original y se carga, ¿no es cierto?, en su aula, todo el material que tienen que tener disponible. A menos, y usted me confirma, que le hayan dicho que tiene que cargarlo usted, que lo dudo. ¿Sí, no? De hecho, esta aula, maestro, todavía no tiene nada cargado. Ya. Entonces, no, vamos a tener que esperar un ratito, porque en este caso, en particular, todavía, y es probable que a todos les esté pasando, porque no están clonadas sus aulas. Cuando esté clonada, ustedes mismos se van a dar cuenta que va a aparecer orientaciones iniciales, que va a aparecer el nombre del docente. De hecho, si yo hago clic acá, debiese aparecer el nombre del maestro. Si está en cero, ¿se fijan? Todavía no está corregido. Y aquí debe aparecer su fotografía, su nombre, vuestros nombres, en realidad. El grado profesional, el correo, la información académica que los estudiantes y ustedes van a hacer clic, y acá va a aparecer toda la información, lo mismo que la experiencia profesional, ¿ya? Y esta va a ser una información que va a estar por defecto. Lo único que tienen que hacer ustedes dentro de, o sea, dentro del tiempo en que les entreguen las aulas ya cargadas, es revisar que la información de docente, por ejemplo, sea la correcta. Que la planificación de la asignatura, cuando haga clic, se despliegue un documento tal y como lo hemos estado viendo hasta ahora, que sea y que se refiere a la planificación de asignatura. En la información relevante, no tienen que hacer nada, siempre es exactamente la misma, y por defecto en plantilla ya está cargada. ¿Qué significa eso? Va a aparecer este video, que es muy divertido, por cierto, que se refiere a los derechos de autor y también a la netiqueta dentro del campus virtual, es decir, el código de conducta. Funcionar y actuar con respeto, tener tolerancia, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Para verlo más grande, simplemente abrimos, hacemos clic, y se abre mucho más grande la infografía. Esto mismo también es lo que visualizan los estudiantes. Y lo otro importante es el borrado de grabaciones. Por lo general, nuestras grabaciones se mantienen activas en nuestra aula durante tres meses. Pasados los tres meses, estas grabaciones se van borrando. Y cuando digo que se van borrando, cuando estoy hablando de grabaciones, me estoy refiriendo a las grabaciones de las clases online. Que las podemos, recuerden, descargar de los tres puntitos en ver todas las grabaciones. Algo que yo siempre les aconsejo es, dentro de lo posible, descarguen las grabaciones de sus clases. ¿Sí? Y al descargarlas, les van a quedar descargadas en su equipo como un archivo MP4. Y pueden luego subirla a un canal de YouTube, a su canal de YouTube, y quedan en ese momento, ¿no es cierto?, activas, para que puedan visualizarlas posteriormente. Sin que se borren y las pierdan. ¿Ok? Eso es algo importante. Y bueno, yo tenía toda la intención de mostrar un curso tal y como se veía, pero me voy a ir a este espacio entonces, a trabajar acá, para poder mostrarles también de qué manera vamos a funcionar con el foro de consultas o el foro de bienvenida. Cuando nosotros hablamos de comunicarnos con los estudiantes, vamos a tener una lista, ¿no es cierto?, donde vamos a ver a todos los estudiantes que están cargados en mi lista. En este caso, por ejemplo, hay dos estudiantes cargados. ¿Ya? El resto son todos profesores. Recuerden, ahora estoy en el aula de práctica del TEC. ¿Ya? Entonces, dentro de este espacio, yo voy a poder comunicarme con mis estudiantes, recuerden, a través de los anuncios que están aquí arriba en la barra de navegación, la mensajería y los foros de bienvenida y de consulta. El día 17, la mayoría de ustedes parten sus clases. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos a ir a los anuncios. Aquí hay un anuncio ya publicado. Siempre vamos a ir al signo más. Y desde acá vamos a escribir, bienvenidas y bienvenidos al curso o a la asignatura. Por defecto, todos los destinatarios están seleccionados como, recuerden que un anuncio, por cierto, siempre es como un megáfono masivo, unidireccional, ¿cierto? Y la idea es que sean mensajes cortos, avisos importantes y rápidos. Y esto que sea masivo significa que siempre llegan a todas las personas que están cargadas en el curso. No puedo enviar anuncio a un grupo o a algún estudiante en particular. Y luego aparece esta cajita de edición de Word donde yo voy a escribir, voy a poner aquí. Este es un mensaje, no, un anuncio de prueba. ¿Ya? Porque como le va a llegar a los correos a todos los profesores que están cargados aquí, no considerar. Entonces aquí vamos a escribir, bienvenidos, ¿cierto? Y bienvenidas estudiantes, les doy la más cordial bienvenida al curso o el texto que ustedes requieran. Dentro de un rato, es más, quienes estén cargados los cursos del programa van a recibir un anuncio de mi parte. Pero en un ratito más, ¿ok? Y lo que tiene esta cajita de edición de Word es que nosotros, bueno, aquí escribimos el texto del anuncio. Y nosotros podemos, como ustedes bien saben, editar el texto. Podemos cambiar, ¿no es cierto?, el tamaño de la letra. ¿Se fijan? No lo cambió bien. Aquí le cambiamos el tamaño de la letra. Podemos cambiar el color de la letra. ¿Se fijan? Etcétera. Es decir, podemos editar nuestro anuncio. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros estamos enviando un anuncio, podemos tener dos opciones. Uno, enviar inmediatamente el anuncio con copia del correo de los destinatarios. ¿Qué va a significar eso? Que cuando yo envío un anuncio, va a llegarle a todos los destinatarios del curso un correo que dice que Marcela Cabeza se envió un anuncio en el curso X. ¿Sí? Y el estudiante va a poder revisar el texto completo del anuncio en ese espacio. ¿Ok? O lo otro es que yo programe un anuncio. Si yo marco la primera, me desmarca o me quita la posibilidad de programar el anuncio. ¿Ya? Fíjense que cuando yo digo enviar una copia por correo, supongamos que ya terminamos de escribir el anuncio y le digo guardar, no dice publicar de inmediato. Sino que inmediatamente, de hecho aparece con un slash. Es decir, todavía no está visible, todavía no está publicado, todavía no le ha llegado a los destinatarios. Y se guarda como borrador para que yo pueda revisar si efectivamente es lo que quiero avisar o si estoy de acuerdo, le digo publicar ahora. De momento que le doy el publicar ahora, va a quedar publicado y va a mostrar cuántas personas recibieron o ya vieron el anuncio, ¿no es cierto?, en sus correos. No nos dice quiénes, solo nos dice cuántos. De 12 personas cargadas, por ejemplo, 12 han visto este mensaje. Acá, ninguna, porque todavía no la publicamos. ¿Ya? Si en realidad no quiero publicar de inmediato, puedo venir a los tres puntitos y dar clic a editar o eliminar, ¿cierto? Y en editar, yo puedo decir, no lo quiero mandar de inmediato, sino que quiero programar el anuncio. Y que este se muestre el 2 del 8, o se envíe, ¿no es cierto?, a partir de las 15.36. Le digo guardar. ¿Qué ocurre cuando le damos guardar? Se sale el botón de borrador y queda programado. O sea, yo me olvido en este minuto porque sé que a las 15.36 este anuncio va a ser enviado, ¿no es cierto?, a los destinatarios. Esto nos sirve mucho, sobre todo, para quienes son más noctámbulos. Me ha pasado que algunos me han dado un aceptar alguna de las invitaciones que he enviado a esta actividad y me llegan bien tardecitas. Entonces, eso quiere decir que hay muchos de ustedes que son noctámbulos y están revisando, ¿no es cierto?, el material. Desde ahí, la programación nos sirve bastante para estos eventos. A las 15.36 esto va a cambiar de programado a publicado. Y, por cierto, le va a llegar a todos los participantes. ¿Ok? Queda claro cómo funciona un anuncio rápido, aviso, megafónico, es decir, masivo. Algo que le estoy informando al estudiante. Por ejemplo, ¿cuándo usamos anuncio? Cuando vamos a cambiar una hora de clase, cuando vamos a recordar una clase, cuando vamos a recordar una evaluación, cuando necesito informarles, por ejemplo, que subí un material nuevo, o me comprometí en la clase a dejar cargada la información en plataforma. Entonces, yo puedo decir, ah, ya quedó cargada conforme a lo que hablamos en la reunión o en la sesión, ¿cierto? Entonces, yo puedo usar este recurso para avisar que algo está ok. ¿Ya? En este espacio, que mi Marcela es de las 15.36, pero no se ha publicado. Claro, si yo refresco, probablemente ya dentro de un rato, este anuncio aparezca ya enviado. ¿Ok? Luego de que hablamos de los anuncios, acabo de hacer un refresh, a ver que no me deje en vergüenza el anuncio. ¿Se fijan? Acabo de hacer un F5 o un refresh y ahora sí está publicado hace 8 segundos. ¿Se fijan? Ya hay 2 personas que han visto este anuncio. ¿Ok? 2 personas que no sé quiénes son. Luego tenemos la mensajería, queridos maestros y maestras, donde en el caso de los mensajes que funcionan más bien, aquí hay varios mensajes creados. ¿Ya? Un mensaje funciona como un correo interno de la asignatura. Y este sí, puedo enviarlo de forma masiva a todo el curso o a algunos grupos o a algunas personas. Para enviar un mensaje, supongamos que yo tengo una mensajería en este espacio, ¿no es cierto? Y aquí hay varios, ¿no? Yo podría eliminar el mensaje haciendo clic en ese basurero. ¿Se fijan? Se marca, aquí dice grabación sesión 4, yo hago clic y lo borro. Fíjense que en este caso, cuando yo borro, ya después no se pueden revisar, no se pueden recuperar. ¿Ya? Por eso es que es importante tener claridad qué es lo que estoy borrando. Y desde acá, si yo voy al más, se abre una nueva ventana muy parecida a la del anuncio. No me da espacio para ponerle un título al mensaje. ¿Ya? Si no, simplemente acá me dice a quién le vas a mandar el mensaje. Entonces, yo por ejemplo, puedo buscar, ya que subamos al maestro Miguel, vamos a buscar al maestro Miguel, y ahí nos va a decir si es verdad o no lo que les estoy comentando. Le vamos a mandar un mensaje al maestro Miguel, que tiene asociado, por cierto, el correo de un mayor. A ese correo le va a llegar la información. ¿Ya? Y desde acá del cuadrito, vamos a escribir, perdón que escriba con mayúscula, pero así llama un poquito más la atención. ¿Cierto? Entonces, puedo editar, ¿verdad? Puedo marcar, etcétera. Ups. Aquí era. ¿Verdad? Y se lo puedo enviar al maestro Miguel. Enviar. ¿Qué va a ocurrir? Va a quedar guardado el mensaje que yo acabo de enviar. Siempre, aquí quedó guardado aquí entre medio, porque estaba ubicada en este espacio. ¿Ya? Y si el maestro Miguel me respondiese, va a aparecer en los espacios de, como un foro, como seguido a esto. No es que aparezca otro mensaje nuevo. ¿Sí? Entonces, para ir a revisarlo, recibido. ¿Lo recibió en el correo maestro o lo recibió en el campus virtual? Lo recibió en el correo. ¿Y nos puede contar qué es lo que ve en el correo, por ejemplo? Porque así me ayuda a hacer la clase. Nos mandó todo eso. Dice que del curso Proun Pre, o sea, que va a salir el ID, el nombre del curso, quien le escribe, le va a aparecer lo que yo escribí. ¿Cierto? Hola maestro, ¿cómo está? Pero dice que para ir a responderme, él tiene que entrar, porque hay un botón en negrito, para el curso. Y una vez que entra a la siguiente, ahí me va a poder responder. ¿Desde dónde? Bajando un poquito el scroll, en la parte de abajo. Me escuché con retorno. ¿Me caí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahí volví. Gracias maestra Ingrid. ¿En qué parte me caí? Cuando les estaba contando lo del maestro Miguel, ¿cierto? Que él iba a recibir, o sea, recibió el correo y para responderme tiene que entrar al aula. Ah, perfecto. Gracias. Yo me escuché con retorno, y cuando eso ocurre, muchas veces tiene que ver con que viene el bucle de conexión. ¿Sí? Entonces, acá es donde yo escribo, vamos a posponer esto, la respuesta al mensaje del emitente. También tengo la misma cajita de edición de Word para responder, ¿cierto? Claro. Y ahí aparece el enlace, pero le lleva ese enlace a la asignatura. Y ahí se va dando una conversación que queda como una especie de foro, pero donde va mostrándose la información. Ahora, ¿saben? Cuando nosotros estamos conversando uno a uno, no tiene mayor inconveniente. Pero supongamos que yo quisiera agregar al maestro Jorge, pero no lo tenemos cargado todavía, ¿ya? Vamos a suponer que este alumno de vista previa es el maestro Jorge, ¿ya? Yo voy a agregar al maestro Jorge a esta conversación, y esta conversación se vuelve grupal, ¿ya? Entonces yo aquí he agregado, por ejemplo, al maestro Jorge, que no es tan real maestro Jorge porque no está aquí usted, pero a la conversación. ¿Ya? Entonces lo agrego para esta conversación. ¿Qué piensas cuando mandamos correo y copiamos a alguien? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Ah, miren, maestro Miguel nos está contestando aquí. Perfecto, maravilloso. Ahí está. Conforme, respuesta al mensaje. Eso quiere decir que maestro ya está dentro de la plataforma y ha recibido su mensaje, ¿verdad? Entonces yo ahora agregué al maestro Jorge. ¿Y qué significa eso? Que estando él copiado, ya somos tres en esta conversación. Y no puedo borrar a nadie. Si yo agrego a alguien y se vuelve un mensaje grupal, yo no puedo borrar a nadie más. Solo puedo seguir agregando gente, pero no eliminando. Porque a veces uno en el correo lo que hace es sacar a algunas personas, así como ya no le voy a contestar a todo el grupo, le voy a contestar a uno. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Básicamente, insisto, Blackboard tiene esta política de la transparencia con el estudiante. Por lo tanto, si un estudiante está involucrado en una conversación, el punto es no sacarlo de esa conversación, sino que sepa qué es lo que va ocurriendo. Si yo necesitara, por ejemplo, volver a escribirle solo al profesor Miguel, ¿no es cierto? Puedo ir solamente una, hacer clic al profesor, ¿no es cierto? Aquí me va a mostrar la información de la cuenta. Pero ir a seleccionarlo a él, es decir, cerrar esta conversación y escribir un nuevo correo, o un nuevo mensaje más que correo. No sé si me quisiera saber si se entiende la idea de los mensajes grupales, que no podemos eliminar a alguien, que si alguien está copiado va a seguir apareciendo en la mensajería. ¿Está ok? Quedaron en silencio. ¿Sí? ¿Todo ok? Súper. Yo quiero mostrarles acá cómo es que se ve el correo cuando nos llega. Si no les llega el prioritario, fíjense que les llegue en el otro. El objetivo se entiende. Ok. Gracias, maestra. Cuando a nosotros nos llegan, es muy probable que no lleguen al prioritario, sino que lleguen al otro. En este, nos va a llegar el nombre de la asignatura, quien está enviando el mensaje. Y si yo hago clic, ¿no es cierto? Me va a decir, ok, esto me está escribiendo la persona. Pero si yo le quiero responder, tengo que ir al aula. Tengo que ir a Learn. Si hago clic, se va a abrir mi página, mi aula. Maestra Sibila, cuéntenme. ¿Me escucho? ¿Hola? ¿Aló, aló? Sí. Sí, con música de fondo, sí. Sí, qué perdón, me acercaron a llamar. Tengo una pregunta con respecto, no a lo que se estaba mencionando ahora, con respecto a los alumnos, cuando uno les envía un mensaje, de lo que estábamos hablando acerca de ellos. Generalmente sale el nombre del alumno, pero cuando yo les enviaba mensajes por evaluaciones, por distintos temas, me percaté de que a veces les llegaba generalmente un correo mayor, y yo tenía que luego pedirle a mi coordinador que me pudiera dar algún otro tipo de correo personal. ¿Habrá alguna parte dentro de la estructura inicial, cuando uno ingresa al curso, donde uno pueda ver el correo o los correos que el alumno tenga? Sí, la única parte donde podemos ver, porque muchos estudiantes dicen, profe, no me está llegando ninguna información, porque creen que se me está enviando el correo Yahoo, o el correo Gmail, o el correo etcétera. Toda la información que pasa por nuestro campus virtual, de momento que es oferta SAP, le va a llegar tanto al docente como al estudiante a su correo institucional. Ese correo para los estudiantes es mayor, para los profesores es un mayor. ¿Dónde veo? Y de hecho ellos mismos pueden verlo aquí. En la lista, nosotros hacemos clic, ¿no es cierto? Y supongamos que vamos a ir a observar a qué correo le está llegando, permiso maestro Miguel, a qué correo le está llegando la información al maestro Miguel. Yo puedo hacer clic en el nombre del estudiante, ¿no es cierto? Y se va a abrir una pestaña que nos va a mostrar el ID del estudiante, el rol que tiene, ¿no es cierto? Y en información de la cuenta, un poquito más abajo, aparece el nombre, el apellido y el correo al que le está llegando. Ah, ya, al hacer clic en el nombre del alumno. En el nombre del alumno, en la lista. Hay una solicitud que tenemos, ¿sí? En la lista dentro de detalles y acciones, aquí. Ya, ya. Esa es la única vía en la que podemos revisar cuál es el correo al cual está asociado. Hay una petición que hemos hecho desde marzo a Blackboard, y es que podamos descargar esa lista. En este minuto, lo único que nos queda es verlo uno por uno. ¿Sí? Ya. Pero igual es súper útil, para no andar pidiendo el correo a los inglés a cada rato. Súper útil, así que muchas gracias Marcela. Van a recibir un mensaje a mis alumnos de semestre. Muy bien, de eso se trata. Que estén bien acompañados. Porque lo otro que yo les comentaba, por cierto, es que nosotros podemos tener acá, ¿no es cierto?, en el libro de calificaciones, en la lista que es como la lista del sándwich. Un maestro me dijo, ah, ¿dónde está el sándwich? Y yo decía, ¿cuál sándwich? Y era, se refería a la lista vertical, ¿ya? Esa. Pero es como un sándwich. Entonces, en la lista del sándwich, yo puedo seleccionar estudiantes, y yo desde acá puedo descargar, ¿ya? Pero en esta descarga, puedo descargar el libro de calificaciones completo con los archivos que están asociados a las calificaciones, ¿ya? Lo puedo descargar, ¿no es cierto?, a mi equipo. Y la descarga, lo que me va a mostrar en el fondo, es el detalle del estudiante con el ID. Es decir, con su, voy a ver si me lo descargo definitivamente acá, a ver, aquí. Y lo que voy a visualizar ahí es básicamente el ID, en el fondo es el root del estudiante, no es el correo. Siempre me va a decir, esto está ok, sí, muéstrame. ¿Se fijan? Y aparece aquí el apellido, el nombre, el ID. El ID de estudio, el último acceso, pero no aparece el correo. Eso es lo que le estamos pidiendo a Blackboard que nos agreguen la descarga también, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurra, tengan por seguro que se los vamos a informar, y claramente va a ser mucho más fácil que ustedes tengan acceso a esto. Pero por ahora, la única forma que tienen, y gracias Maestría Sibila por la pregunta, de descargar o conocer los correos a los cuales está llegando la información, es a través de la lista y acceder estudiante por estudiante. Eso. Sí. Ok, dicho esto, ya hemos visto cómo vamos a mandar anuncios, cómo vamos a mandar mensajes, ¿ya? Todo dentro y estando cargados los estudiantes, simplemente los seleccionamos. Ahora, cuando nosotros queremos iniciar, ¿no es cierto?, el trabajo al interior del aula, la otra de las cosas importantes, aparte del anuncio de bienvenida, es que nosotros entremos al foro de bienvenida. Si bien es cierto, el foro de bienvenida tiene una invitación a participar de él, y dice, indícanos cuáles son tus expectativas, habla acerca de ti. ¿Se fijan? Que de hecho dice aquí, que crea cadena, cuáles son tus expectativas sobre el curso, cuál es lo que más te interesa aprender. El estudiante va a entrar en esa cajita y va a escribir, Hola, soy Marcela y tengo muchas expectativas del curso, ¿cierto? Y simplemente le voy a responder. Ahora, como docentes, como maestros encargados del curso, siempre es importante que seamos nosotros quienes demos el vamos. Los y las invito a compartir sus experiencias en torno al tema, etcétera, etcétera. Esta es una bienvenida, responder estas dos preguntas. Y simplemente le damos clic a responder. Y ya queda cargada la intervención. ¿Qué es lo entretenido de esto? Que junto al foro, tanto de este tipo, que es un foro de comunicación, como aquellos que son foros de evaluación, que son de la evidencia, ¿no es cierto?, de presencia cognitiva, nos va a mostrar a todos los participantes del curso. Esto incluye profesores y estudiantes. Y nos va a decir quiénes no han respondido nunca o no han comentado. Porque una cosa es que yo escriba mi respuesta y otra es que yo le responda a alguien. Fíjense, aquí dice que yo respondí al foro, pero no le he comentado a nadie. Supongamos que yo estoy leyendo la invitación del profesor. Yo puedo decir responder y le voy a decir, hola, profe, gracias por la bienvenida. La verdad, ¿cierto? Y de momento que yo doy responder, voy a aparecer con una respuesta. O sea, yo respondí mis preguntas, pero también le comenté a alguien. Yo le respondí a alguien. Entonces, como desde la alerta temprana, para visualizar, puedo decir, ah, Damaris no ha escrito. Entonces, puedo ir a la lista, ¿no es cierto?, buscar a Damaris, o puedo ir a los mensajes, buscar a Damaris, decir, Damaris, todo bien, puedes ingresar bien al curso, no te he visto entrar, entre otras cosas. Lo mismo ocurre con el foro de consultas. En este caso, ustedes en la clase online, en la primera, le pueden comentar a los estudiantes. Recuerden que en información de la asignatura está el foro de consultas abierto, ¿no es cierto?, para que ustedes hagan sus preguntas. No necesito escribir una invitación, pero sí saber que si tengo alguna consulta, voy a tener hasta 48 horas para responder. La idea es que las consultas en el grupo o en la asignatura sean respondidas en el menor plazo posible. Es más, yo podría sí escribir aquí, estimados, este es el foro de consultas del que le hablé en clase online. Recuerden que si ustedes mismos tienen la respuesta, es también válido que le respondan a sus compañeros. ¿Sí me explico? Así generamos interacción, que se conozcan. ¿A qué me refiero? Que este foro de consulta es un foro de consulta abierto, es decir, nos van a preguntar por las clases online, nos van a preguntar por algún contenido en particular, nos van a preguntar cuándo es la fecha de entrega de la evaluación, entre otras cosas. Entonces, probablemente hayan preguntas más simples que los mismos compañeros puedan responder. ¿OK? Entonces, pueden también hablar y comunicarse desde ahí. Y algo que yo les mostraba en la mañana, si es que no fue el día viernes pasado, perdón si no me acuerdo, es que yo puedo, ¿no es cierto?, acceder a una parcial o a un examen. Entonces, vamos, por ejemplo, aquí al foro evaluado. En el foro evaluado, vemos, ¿no es cierto?, las calificaciones y la participación. Y veo que, por ejemplo, este estudiante no envió ninguna actividad, porque tiene un cero asignado en forma automática. ¿Ya? Yo puedo ir, marcar a este estudiante, ¿no es cierto?, desde ese clic y donde aparece mi ícono del, me abrió el foro, el ícono del sobre, le puedo enviar automáticamente un mensaje, igual como lo acabamos de hacer en la mensajería en la parte superior, a la estudiante y decir, estimada, veo que no ha enviado los resultados del foro. Ocurre algo, ¿no es cierto?, puedo aportar en algo, ¿verdad? Entonces, mi colega Ana Ahumada se va a reír cuando vea esto, porque le va a llegar a su correo. Entonces, ahí podemos ver también que podemos comunicarnos con los estudiantes. Toda vez que ustedes vean el ícono de sobre, sepan que es un espacio donde yo puedo seleccionar y puedo comunicarme con los estudiantes, ¿ok? Y ya como para ir, como les decía, sesión, es más bien recordar cómo está organizado y estructurado y cómo navegamos en el curso. Cuando nosotros navegamos por esta barra de navegación, recuerden que desde aquí tenemos el acceso al contenido completo. Este calendario va a estar, ¿no es cierto?, alimentado toda vez que nosotros vayamos creando exámenes o evaluaciones. Estas van a aparecer para mí y para los estudiantes de la misma manera en el calendario. Ahora, si yo quisiera en este calendario, por ejemplo, o cito a algún estudiante a una sesión, ¿no es cierto?, a través del espacio de libro de calificaciones, eso también va a aparecer para mí y para el estudiante en este calendario. Y puedo verlo por día, puedo verlo por mes, ¿se fijan? Y esto va a aparecer de esta manera. En este caso en particular no tengo muchas evaluaciones como importantes como hace poco. Probablemente en enero tenga alguna. Ahí, vencimiento. Así les va a aparecer. Vence el 31 de marzo, ¿no es cierto?, la actividad. Y para hacer, ellos pueden hacer clic y van a observar que hay una actividad con una entrega pendiente. Entonces, pueden acceder mucho más rápido a aquello que está visible en el calendario. Los anuncios ya los vimos. La mensajería también. En este espacio debate es simplemente cómo llegar a un espacio donde están todos los debates que están o los foros, ¿no es cierto?, que están cargados en el curso. Tanto aquellos que son evaluados, eso sí, maestra Sibila, es muy útil sobre todo para llevar un registro de las actividades del curso, ¿cierto? No forma parte como de las, ¿cómo decir?, de las acciones obligatorias un poco para realizar en el aula. Pero está la herramienta visible y a vuestra disposición para que la puedan utilizar, ¿ya? Y también podemos mirar desde acá el foro de bienvenida, de consultas o aquellos que vayamos creando, ¿no es cierto?, para ingresar como de una manera más rápida en vez de buscarlo por carpeta. El libro de calificaciones ya lo hemos visto casi en todas las sesiones donde vamos a ir a rescatar todos los elementos que necesitamos calificar y que necesitamos retroalimentar. Recuerden que siempre cuando aparezca uno por calificar significa que hay alguna entrega, ¿ya? Y por lo tanto implica que yo vaya a revisar. Si dice nada para calificar, obviamente no hay nada enviado. Y si eventualmente todos calificados, ¿verdad? Aquí hay uno que participó, el otro tuvo un uno por defecto y nos va a pedir que publiquemos la calificación. Simplemente haciendo clic en publicar se va a o va a quedar visible, ¿no es cierto?, para el estudiante la calificación que corresponde o que le corresponde. Cuando eso ocurre se marca como check completado. Es decir, esta evaluación ya fue calificada, los estudiantes conocen su nota y por lo tanto esta línea ya está ok, ¿ya? Y en la mañana veíamos las estadísticas. Y dentro de estas estadísticas tenemos la actividad del curso, el análisis de preguntas y los informes SCORM. Que dicho sea de paso, a propósito, voy a anotar este ID, maestro, para borrarme dentro de un ratito cuando termine la sesión. 7, 4, 17. Porque acá, por ejemplo, yo puedo ingresar, ¿no es cierto?, al curso de la mañana. Que voy a aprovecharme porque quedé en pendiente. ¿Se acuerdan que echamos a andar un informe? Como estamos viendo esto de la estadística, me voy a aprovechar. Vimos un, pedimos un reporte de informes, ¿se acuerdan? De una evaluación. Ese reporte de informes nos va a entregar, por ejemplo, el grado de dificultad o no que tenga una evaluación. Yo pedí un informe con un curso que se llama EMET, que es el 5. La versión anterior en la que ustedes están. Y acá, voy a hacer un spoiler de preguntas, aviso. Dentro de las estadísticas, si es que ustedes se acuerdan, en la mañana, pedimos un informe de preguntas, de análisis de preguntas. Entonces, aquí me dicen, los datos ya están actualizados para el quiz. Entonces, vamos a ejecutar el informe. Y al hacer clic, se abre, ¿no es cierto?, como ya están los datos, y nos dice, mira, de todas las preguntas que hay, que son 6 posibles, la puntuación promedio de 87,7, o sea, en general, a los estudiantes les va bien en este quiz. Se han completado 13 intentos y, en general, se demoran, o hay una cantidad promedio de demora por responder este quiz de 2 minutos y medio, para 5 o 6 preguntas. ¿Se fijan? Y la discriminación nos muestra que, en general, la mayoría de las preguntas resultan ser fáciles. ¿Qué implica esto? Que, en el fondo, me muestra todas las preguntas del quiz, en general, me dice cuando se necesita una revisión. ¿Por qué? Porque aquí está al revés. No es que sea muy difícil. Cuando dice dificultad 100, porque está al menos 99, implica que todos responden bien esta pregunta. Por lo tanto, requiere revisión porque está muy fácil. ¿Se fijan? Versus, porque a más 100 es más fácil, a menos 100 es más difícil. Aquí hay una, por ejemplo, que está en 41,67, y nos dice, no, esta está bien, en términos de dificultad. ¿Se fijan? Y si yo hago clic a la pregunta, claro, ya les hice un spoiler, pero no les voy a dar la pregunta como tal, voy a la pregunta y por defecto me muestra cómo ha sido el comportamiento de esa pregunta en general, qué tan difícil o no está. ¿Se comprende la idea de la estadística? Sobre todo para los cuises o exámenes, ¿ya? Y los informes de SCORM funcionan de una manera muy similar. Y ya hemos hecho toda una danza, hemos hecho todo un recorrido por nuestra aula virtual. Ustedes ya reconocen, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos que conforman nuestra aula, saben que puedo crear o agregar, ¿no es cierto?, carpetas, módulos, etcétera, que puedo editar, que puedo sacar el progreso a mis estudiantes, que puedo acceder a hablar con ellos. Lo único que queda ahora, porque ustedes ya tienen la información y van a tener las grabaciones, y como ya les he mencionado en varias oportunidades, cuentan con todo el equipo de la Dirección de Educación Virtual, mis colegas de Tecnología de la Información, de TI, y también con sus propias escuelas y el coordinador virtual, que también ellos trabajan codo a codo con nosotros, cuentan con todo el apoyo para llevar a cabo y en forma muy eficiente y eficaz, ¿no es cierto?, la entrega de los contenidos. Solo queda que ustedes desplieguen toda esa docencia y todo ese conocimiento que hará que nuestros estudiantes sean unos excelentes profesionales en el futuro. Así es que maestros, no sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja también, respecto de lo que hemos visto hoy día y todas estas sesiones. Solo que a mí no me sale todo lo que a ti te sale, Marcela, en mi curso. ¿Aquí? Aquí, me estoy metiendo en el curso mío. No, 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 en el curso que yo estoy inscrita. Bueno, calendario, anuncio, debate, libro, calificaciones, mensaje, estadística, pero no, al escuchar cada uno, habrá que poblarlo por el momento. Sí, es como lo que acabamos de hacer con el curso del maestro Nicolás. A ver, si me ayudas, dame el ID del curso que estás mirando. Solo quiero para que no quede la duda. Esto que yo les estoy mostrando son aulas de práctica, ¿ya? La manera en que ustedes van a trabajar sigue siendo la misma. Por eso es que convídame el ID del curso que estás mirando, maestra, para, me voy a bajar de este curso para que al maestro Nicolás no le parezca un profesor infiltrado. Y me voy a agregar el curso de la maestra para que yo pueda revisar. ¿Qué es lo que estás viendo? Dame un segundo. Dame un segundo. Ya. A ver, ¿cuál es el ID de tu curso? Porque a propósito. ¿Está bien? Sí, copio todo lo de arriba, sí. Ya. El número 2318-855-55 es el ID. ¿Ya? Entonces, 2318-855-55. ¿Lo escribí bien? Sí. Vamos a ir a mirar otro curso, queridos maestros, y ya nos vamos a ir. Legislación laboral. Aquí aparecen varios cursos. Mire, fíjense, son del 23, del 23, ¿no es cierto? Del semestre 2. Vamos a buscar... Ah, mire que hay uno del maestro Jorge. Vamos a buscar el de la maestra Cecilia, que es este, de la sección 1. ¿Ya? Y probablemente esté ocurriendo lo mismo... Bueno, me voy a inscribir... Tendrame un segundo. Me voy a inscribir como docente, y lo más probable es que esté pasando lo mismo que veíamos con el curso que nos mostraba el maestro Nicolás. ¿Tienen las plantillas? Ah, espérenme. Cursos, cursos, cursos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Quiero inscribirme. Inscripciones. Inscripciones, por favor. Ya. Solamente está inscrita usted. No tiene estudiantes cargados. ¿Ya? Hasta ahora. Y lo más probable es que le esté ocurriendo lo mismo que veíamos con el maestro Nicolás, que está la plantilla creada, pero no está poblado todavía. Vamos a revisar. Solo para salir de la duda, en caso de que ustedes estén revisando el curso. Aquí dice que el curso parte el 23 de agosto, ¿cierto? Y si yo ingreso al curso, uy, no es a ese, no es a ese. Es a este. Aparece el contenido, aparece el calendario, anuncios, la mismo, ¿cierto? Lista. ¿Quién me puede decir qué ocurre acá? A ver. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ocurre? Yo ya he dado la respuesta. Está la profesora cargada. Verónica. Verónica. La Verónica. La Verónica. La Verónica. Le dije, Verónica, no vas. No, no podía. Ella no podía acompañarnos hoy día. Le diré que la invocaron. Lo que les estoy comentando es que está hecha la plantilla maestra, pero no están copiados los contenidos todavía. Como el curso parte el 23 de agosto, todavía hay tiempo. Y por lo general, estos cursos quedan ya habilitados para ustedes una o dos semanas antes del inicio. Una o dos semanas antes. Usted va a entrar a este curso y va a decir, aquí está todo lo que nos dijo la Marcela. No estaba nadie diciendo mentira. Eso maestra. Pero no se preocupe, ¿ya? No se preocupe porque lo van a revisar. Ahora, otra cosa, antes de que se me olvide. Quienes se inscribieron en los cursos del programa, ¿no es cierto?, de docencia en entornos virtuales, les va a aparecer el curso de estrategias de aprendizaje, les va a aparecer el curso de evaluación, etcétera. Y acá, ustedes van a ingresar, pero esos cursos, todo lo que dice curso, estrategia, curso, evaluación, curso de diseño y planificación y campus virtual, ustedes están cargados como estudiantes. Por lo tanto, la vista va a ser diferente. Ustedes solo van a ir a revisar la información. No les van a aparecer los tres puntitos, no van a poder acceder, ¿no es cierto?, a los anuncios. O sea, van a poder acceder a los anuncios, pero no los van a poder enviar. Si ustedes se quieren comunicar, porque va a aparecer mi nombre, ¿no es cierto?, con el profesor, tienen que hacer clic en mensajes. Y ahí me escriben y respondemos consulta. Maestro Nicolás, cuéntenme. Sí, algo que justo está relacionado con los cursos, con ese curso, es de que la unidad 1, el contenido de la unidad 1, no se ve. Dice quien lo está habilitado. No me diga, no me diga, no me diga. A ver, justo en este, vamos a revisar. Sí, justo en ese, justo en ese. Vamos a revisar, vamos a revisar. Cápsula de aprendizaje, transcurso. Marcela, es lo mismo que te comentaba yo a ti, que tampoco bien me sale vacío. De hecho, me dice que no tengo acceso. No es lo que me sale. No, 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 a ver. Ya, díganme al tiro, porque... Sí, sí, es el curso Campo Virtual y sus herramientas para la docencia. ¿Ya? Eso sí. Es que si me dicen eso, lo vamos a revisar de inmediato. Campo Virtual. Ya me aprendí los códigos, por eso es que lo busco desde ahí. Entonces, Campo Virtual y sus herramientas para la docencia. Unidad 1. Ya, vamos a la unidad 1. Contenido de la unidad 1. Ese. Ese no me funciona. A ver, vamos a ver. Cargando contenido. Esto se puede demorar un poco. Ah. Es un problema que tengo en mi computadora, entonces. Es probable que... Nicolás, no es lo mismo. Tampoco, no se encontró curso especificado, no tiene permiso para acceder en él. Ya. Me meto a la unidad 1. Ya. Yo no sabía, por eso le pregunté a maestra Cecilia, ¿cuál era el curso? Porque me mandó un correo. También le sale, maestro Miguel, que necesita permiso. Ya, perfecto. Denme un momento. Les agradezco mucho, muchísimo que me hayan informado, porque de inmediato me voy a contactar con mis amiguitos de TI, con mis colegas de TI, para que veamos qué puede estar ocurriendo. Les comento que esto está cargado en RISE, y es probable que por eso no esté leyendo. Pues si ustedes abren en una ventana nueva, ¿qué les ocurre o no les da tampoco la opción de abrir en ventana nueva? Sí, da la opción, pero tampoco se carga. Tampoco se carga. Perfecto. Ya. Entonces vamos a revisar, y ocurre lo mismo. Sí, maestro Miguel, debe ocurrir lo mismo, porque están todos cargados de la misma forma. Entonces, como esto funciona de esta forma, se fijan que se abre en una ventana aparte, y por lo tanto desde aquí podemos navegar y podemos avanzar. Les agradezco que me avisen, porque voy a avisar de inmediato para que nos puedan ver qué es lo que ocurre con los permisos. ¿Sí? Pero ya, ups, perdón. Pero ya me queda claro, maestra. Así es que vamos a activarlo, y les comento, toda vez que lo resuelvan, les voy a enviar un anuncio. Mientras tanto, para que no se angustien, lo voy a dejar, voy a ocultar el curso un ratito, ¿ya? Para que no puedan, mientras tanto no pueden acceder, entonces van a ser, no quiero que se angustien con esas cosas. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar un ratito aquí, no visible, y cuando lo corrijamos, lo volvemos a dejar activo, y les envío el anuncio para decir, estamos ok. ¿Está ok? Eso, les agradezco mucho, queridos maestros, los abrazo con el alma a la distancia, cada una y cada uno de ustedes, agradeciendo nuevamente estas dos semanas que estuvimos en compañía, fue muy grato verlos, acompañarlos, conocerlos, responder consultas, y bueno, quedo a vuestra disposición para todo lo que necesiten en el ciclo y hacia adelante, bienvenidos a Universidad Mayor, que sea, y a la docencia online, para quienes llevan también tiempo en la Universidad Mayor, y que sea una muy grata experiencia también para ustedes. Así es que, aquí estamos, para lo que requieran. Un abrazo gigante, y nos estamos comunicando. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Igual ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.